¿Tú lo estás protegiendo? Yo lo cuido ¿Cuál es tu nombre? Ven ¿Ya le marcaron a la policía? Sí, sí, sí ¿Quieres marcarle a la policía? ¿Ya le marcaron a la policía? ¿Este es el negocio tuyo? No No ¿Qué estaba haciendo? Orinándose en la banqueta ¿Cómo que qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estrujaste? ¿Por qué lo estrujaste? Porque se está orinando en la vía pública Háblale y dile Háblale y dile ¿Tú lo estás cuidando? No, 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 no ¿Tú eres el que lo cuidas? No, no ¿Tú eres el que lo cuidas? Lo estrujaste Mételo a un baño Lo estrujaste ¿Tú eres el que lo cuidas? Lo estrujaste ¡No lo estrujé! Entonces ¿Por qué se metió solo ahí o qué? ¿No lo estás cuidando? No Se está orinando en la vía pública Ya te diste cuenta lo que hiciste Se está orinando en la vía pública Se está orinando en la vía pública Se está orinando en la vía pública Oye, ¿sabes lo que es la vía pública? ¿Sabes lo que es la vía pública? Pero tú lo estás cuidando Yo entré para allá Pero tú lo estás cuidando Por favor, pásale, no te calientes Ey, ey Permíteme Por favor, no, 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 no Es mi hijo, déjame, déjame discutir a mí eso Ah, es tu hijo y lo permite orinar en la vía pública Por eso, por eso Mira, lo estoy grabando igual ¿Sabes qué? Él lo estrujó Lo maltrató No, seas pendejo Por eso te digo Por eso te digo Mira No, 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 no No, 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 no Eso es lo que quiere, por favor, José ¿Por qué la vente? Por favor José Arturo Dale, güey José Arturo Escúchame y veme, por favor Te descuenta Se están orinando en la vía pública Sí, por eso, sí Se están orinando en la vía Él es el papá Sí, por eso Pero por eso ¿Sabes qué? Porque lo estrujaste Claro que si lo estrujaste Lo agarraste del cuello Ten huevos Ten huevos Yo te vi Yo te vi Yo te vi Sí o no Sí o no Háblate al verde Que esté malo Que está malo Mira, mira Se la está haciendo de pedo Está pasando Por eso Por eso Está pasando Hay una persona Escúchame Esta es mi bronca, por favor Métete, güey Métete, por favor A ver La gente se está orinando en la calle Que Dios te bendiga Sí Que Dios te bendiga, hermano Cuando te descuenta Que Dios te bendiga, hermano Órale, órale Que Dios te bendiga, hermano ¿Sabes qué? Nada más que Que Dios te bendiga, hermano No No, déjame decir Por favor ¿Sabes qué? Se están orinando en la calle Todo lo que te poden Ah, no pega Ah, no pega Se defiende Se defiende Si lo estrujaste Se defiende Sí, por favor José Arturo Se están orinando en la calle Arturo Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Háblale a la policía Háblale Háblale Escúchame, por favor Se están orinando en la calle, papá Pero está malo, güey Escúchame Pero aquí está el papá Pero aquí está el papá Que lo meta al baño Que lo meta al baño Es todo lo que le pido ¿Sabes qué? La gente que va caminando en la calle No sabe si está mal Si el niño o la cara La gente que está en la calle No sabe que está mal, papá Déjame hablar Se están orinando en la vía Sí Ya eres una grabadora No sabe si está mal